Finalmente habrá paros del tranvía en Zaragoza durante las fiestas del Pilar. No ha habido acuerdo esta mañana en el Sama entre trabajadores y empresa. Esos paros comenzarán ya mañana viernes a partir de las 11 de la mañana y tendrán lugar todos los días de fiesta salvo el día del Pilar. Lorena Azquerra, el Ayuntamiento no ha dado a conocer todavía los servicios mínimos. De momento no. Después de tres jornadas de encuentros en el servicio aragonés de mediación y arbitraje esta misma mañana las partes se han levantado de la mesa porque no han llegado a ningún acuerdo. Dicen los trabajadores que encima de la mesa siguen algunas propuestas que la empresa no ha contestado y que en algunas de ellas ya se habían firmado en un documento anterior. Los tranvías aseguran que los paros son un chantaje de los conductores del tranvía. Y en el medio el Ayuntamiento de Zaragoza que todavía no ha dado a conocer cuáles eran los servicios mínimos para esos paros que arrancan mañana y los usuarios y ciudadanos de Zaragoza los que nos subimos al tranvía que a partir de mañana sin nada lo remedia a partir de las 11 sufriremos esos paros.